Señores, seguimos con el programa y presentamos a nuestra próxima invitada. No se la pierdan, ¿eh? Ahora va a ver. Adriana Lestido nació en Buenos Aires en 1955. Es una de las fotógrafas más reconocidas del país. Recientemente publicó su libro, Lo que se ve, en el que reúne obras realizadas durante 30 años y presenta una muestra retrospectiva en el Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, señores, desde ya se las recomiendo, ¿eh? La muestra de Adriana Lestido en el Museo Nacional de Bellas Artes. Se sacó un libro también extraordinario, pienso, con las fotos de la muestra. Son 30 años de trabajo de Adriana. Lo que se ve se llama. Es una frase de Sara Gallardo, ¿no es cierto? Sí, sí. Es una frase de A.I. Sejuaz. Es una vela A.I. Sejuaz. Sí, también abre el libro, otra cita de ella, también de A.I. Sejuaz. Y también, además de Sara Gallardo, hay citas de varios escritores, Alejandra Pizarnik, John Berger y algunos otros. Me da la sensación como que te diste los gustos acá, de transmitir lo más posible quién sos, por dónde va lo tuyo, qué te gusta, qué te conmueve. Es así, ¿no? Sí, sí. Es este... Lo que soy es mi mejor versión. ¿Está acá? ¿Está acá? Sí, sí. Es un gran trabajo. Son 30 años de trabajo como fotógrafa. La primera foto es del año 82, si no me equivoco. Es una foto en una... era el final de la dictadura. Una foto en una marcha en la Avellaneda. Y a mí me impresionó, además, porque esa es la época en que nosotros nos conocimos. Claro. Porque era en el diario La Voz, allá lejos. Y vos trabajabas como reportera gráfica y me enteré que era tu primer trabajo. Sí, era mi primer trabajo y hacía una semana que estaba trabajando. En realidad, cuando fue la foto de... Era una marcha de las madres, pero en Avellaneda. Sí. Y era así todavía la dictadura. Me acuerdo que fue al día siguiente de un vecinazo en Lanús, que así reprimieron violentamente. Y yo había perdido los lentes en esa... Yo estuve cubriendo también y tenía solo un normal y, bueno... Con eso se hizo la foto. Sí, sí. Y a partir de ahí, bueno, seguiste unos años más en el periodismo, pero después dejaste el periodismo. Sí, sí, seguí en el periodismo hasta el 95. Ah, en Página 12 después. En Dean, después que fue fundamental, la etapa de Dean, porque así había un equipo de fotógrafos buenísimo y me sirvió mucho, sí. Y después Página, que ya fue la última etapa. Y después ya en el 95 dejé definitivamente. Sí. Acá hay varias series de fotos. Y cuando uno las va viendo, porque además son cronológicas, ¿no es cierto?, las series. Si llegás a las últimas, las de la playa, Villa Gesell se llama la serie. Es la última, sí. Como que todo se fue... Debe ser un proceso personal también. Las primeras fotos son bastante fuertes y dramáticas y terminan con fotos, no sé, de una gran nostalgia. Lo que tienen todas, para mí, lo que aglutina toda esta muestra, es eso que vos decís, acá estoy yo. Es exhibirte, mostrarte la sensibilidad del fotógrafo es muy clara, transmitís vos, más allá de lo que estás mostrando, ¿no? Es así. Vos dijiste, leí por ahí, que se trataba de vaciarse, limpiarse, como para empezar otra etapa. ¿Cómo era? Sí, la necesidad del libro, de alguna manera, fue esa. Como que entender un poco todo lo que estuve viendo en estos 30 años, porque, no sé, bueno, sí, las presas, adolescentes, madres e hijas, el amor, pero qué detrás de todo eso, ¿no? Es como que encontrar la trama y poder contar una historia, digamos, darle una vuelta, entender un poco más profundamente qué es lo que estuve viendo, y ir más a la esencia, y poder contar una historia y liberar, liberar un poco, ¿no? Es como, yo igual creo como que la creación es limpieza, como que lo único que uno puede hacer es limpiar para que baje, lo que tenga que bajar. Y esto, este libro, lo siento también, ¿no? Como una, bueno, como una manera así de, bueno, de rever lo que vi, en comprenderlo más profundamente, y, bueno, y dar vuelta, pasar a otra etapa. Hay fotos, hay expresiones, hay caras, hay gestos en este libro, que yo supongo que requieren, lograr que se te suelte tanto, se te entregue tanto la persona que vas a fotografiar, tiene que haber un conocimiento previo bastante grande. ¿Cómo trabajaste, por ejemplo, con las presas? No es que llegases acá, no, 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 con las presas, por ejemplo, empecé, la primera vez que fui, les propuse, bueno, trabajar, que quería hacer fotos, bueno, al principio estaban medio reticentes, y llevé las fotos que había hecho anteriormente de las madres adolescentes. Y eso ya, muchas de ellas habían pasado por ese mismo hogar años antes, y llevar las fotos y sentir algo común con su historia, así es como que, bueno, aflojó así resistencias. Y después, este, pues yo les había dicho que, bueno, que cada vez que fuera les iba a llevar fotos, y ese primer día les hice algunos retratos, y cuando volví los llevé, y bueno, y eso también como que aflojó las últimas resistencias, porque es como que sintieron que había una vuelta también, ¿no?, de mi parte. Y así de a poco, ¿no? Es como que de a poco fui desde la relación, y desde estar, y desde, digamos, es como que fui entrando, y... ¿Les das indicaciones para las fotos a las personas? No, no, no. ¿Piensás una imagen, no la armás? No, porque si yo pienso Marcos López, por ejemplo, son fotos... Sí, pero es muy distinta, ¿no? Muy diferente, pero bueno, son técnicas de cada uno. No, al contrario. En realidad yo lo que quiero es, este... A mí lo que me interesa es lo que está pasando por delante de la cámara, y es como que ver un poco más allá, digamos, desde lo visible, ver más allá. Claro. Eso es lo que me interesa, digamos, no me interesa... Pero hay que estar un largo rato ahí para que eso suceda. No sé si es tanto cuestión de tiempo, sino de la calidad de la presencia, digamos. Hay que estar presente. Es como... Y cuando uno está realmente presente, es como... Es como que se funde también un poco, ¿no? Con lo que está pasando, con lo que es, con la energía. Y sea lo que sea, sea una persona, un paisaje, ¿no? Es como entrar desde ese lugar, ¿no? Y desde ese lugar es que por ahí paso a ser parte, digamos, de la situación, de mi presencia y la cámara, sobre todo, que es muy invasora, ¿no? La presencia de la cámara. Es como que... Pero creo que tiene que ver también mucho con mi forma de relacionarme, digamos, ¿no? Como que no es que hago algo muy distinto a lo que soy por ahí, ¿no? En la vida. Y eso con Madres e Hijas fue más difícil todavía que con las presas, porque era entrar ya en un mundo de a dos, ¿no? Es como que mucho más íntimo. Y bueno, y no... Desde eso, digamos, entrar y no invadir, no perturbar. Es como que acompañar de alguna manera... Y cuando hay chicos más todavía, ¿no es cierto? Claro. Claro. Como eso, ¿no? Es como integrarme y acompañar sin... Sin invadir, es básicamente. Sin invadir, claro. Y que no se sientan invadidos. Hay una serie en Madres e Hijas que se repite en la misma madre a la misma hija. Fotografiaste mucho. Es como una secuencia ahí. Sí, deben ser las rubias. Las rubias. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también ellas tienen una cosa muy... Se mimetizan mucho, entonces también es más impresionante. Te entusiasma. No, no, en realidad es más o menos el mismo tiempo y la misma cantidad de fotos con todas, pero en ellas se impresiona más por ahí la cosa así de espejo que se da más que en las otras historias. Y con los chicos, ¿no? Hay también en un hogar de chicos, estuviste trabajando ahí. Es la primer serie, sí, que es el Infanto Juvenil. El Infanto Juvenil. Sí, que es un hospital, digamos, para chicos y adolescentes con problemas emocionales. Esa es la primer serie que hice. Sí. Ese chiquitito que mira el espejo, por ejemplo. Ah, eso es de Casa Cuna. Eso es de la Casa Cuna. Esa es una de las pocas. Hay solamente, digamos, son todas series lo que integra el libro, las que integra el libro, y hay solamente algunas fotos aisladas, que una es la Casa Cuna, otra es la Madre Hija de Plaza de Mayo y otra es la Salsera. Y después hay tres Polaroids que también hacen como pasaje, ¿no? Yo esas las siento junto con las citas, los pequeños textos, como el hilo conductor, digamos, de la historia que quiero contar con todo. Claro, que hay una historia que se está contando acá. Sí. Te escribió una carta John Berger, recibió el libro y te escribió una carta. Sí, sí, yo se lo mandé. Tanto trabajó la imagen, ¿no? Una carta maravillosa. Maravillosa. Yo en realidad le mandé el libro porque estoy usando una cita de él, entonces como agradecimiento le mandé el libro y me mandé una carta manuscrita por correo. Emoción, ¿no? La hermosa, realmente. La hermosa, sí. Después están las últimas. ¿Vos te fuiste a vivir a Mar de las Pampas? Ahora vivo en Mar de las Pampas. Vivo en parte de Buenos Aires y parte de Mar de las Pampas. Pero hay una última serie, que es Villa Gesell, que eso es, yo la siento como el epílogo del amor. Y esa es una serie que hice un año, no un año entero, pero bueno, todo un invierno y una primavera que estuve viviendo en un bosque, en un camping, en Villa Gesell. Porque hay fotos de la naturaleza, del mar, bosques o qué sé yo, pero de una potencia extraordinaria. No sé, no es que estamos viendo un paisaje, te estamos viendo a vos. Hay muchas fotos movidas. Sí, a mí eso me encanta. A mí también me pareció muy atractivo. Sí, sí, cuando era así, en los inicios me perseguía. Las movidas se dan en realidad porque yo trabajo con velocidades lentas, porque me gusta usar luz natural, y entonces a veces tengo que usar, y nada, se dan imágenes movidas. Y al principio eso me perseguía un poco, porque como que me parecía que no estaban bien. Y después no, a partir de madres e hijas en realidad las empecé a incorporar. Y siento que a veces, depende de la imagen, pero a veces es mucho más potente y transmite mucho más una imagen fuera de foco o movida que una imagen ahí con nítida, ¿no? Porque es, tiene que ver también como con imágenes, que sé yo, por ahí las imágenes que uno tiene, que sé yo, de sueños o de, donde está más el alma ahí, muchas veces son también, ¿no? Borrosas o... Exactamente, remite mucho a los sueños, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es que bueno, los sueños son una gran fuente de inspiración, ¿no? Es como que de alguna manera todo está ahí. Hay unas pequeñas fotos en color, de tamaño muy chiquitito, corta totalmente, ¿no? Sí. Y pronto aparecen. Son las Polaroids, son tres Polaroids. Son Polaroids. Sí. ¿Por qué las pusiste en ese tamaño y con el marquito? No, es el tamaño de la Polaroid. Es así. La Polaroid es así, sí, sí. Está hablando una persona que de técnica fotográfica cero, así que explica, y la mayoría de la gente tampoco debe saber. Las Polaroids, bueno, depende igual, ¿no? Porque hay distintos tamaños, pero en general son 6 por 7, digamos. Es como que son cuadraditas o rectangulares, pero bueno, la Polaroid es una imagen única, que es como si fuera un negativo en foto, digamos, es como que sale la foto y se revela y no hay negativo, digamos. No es eso. En realidad ahora, lamentablemente, no se consigue mucho, pero bueno, en una época así algunas. Tenía una cámara que me gustaba y algunas fotos hice, y esas las siento también. En realidad cumplen la misma función que los textos y son como imágenes de nexo, por ahí. De nexo. ¿Por qué te fuiste de Buenos Aires? ¿Por qué decidiste ir allá a la playa? Y por la conexión con la naturaleza. Estoy igual un poco en Buenos Aires, pero la idea es estar cada vez más allá, ¿no? Más allá. Como, estoy más feliz allá. ¿Sí? Sí, es como, es como que ayuda a limpiar también la naturaleza, ¿no? Es como, sí, el espíritu es más feliz allá, digamos. Igual hay muchas cosas que todavía me atraen de la ciudad y bueno, no puedo despegar del todo, pero... Pero lo dijiste espíritu y son fotos profundamente espirituales, pienso. ¿Estás trabajando con la Antártida? Ahora vi que tenés un proyecto de ir a la Antártida. Fui a la Antártida el verano pasado, en el verano pasado. Es decir, estuve un mes y medio y estoy con esas fotos. Es decir, solo pude editar unas poquitas color con una panorámica, que como son poquitas, eso sí lo pude ver. Pero después tengo así mucho material blanco y negro y este año, la verdad que el libro me absorbió totalmente. Entonces, la Antártida estuvo un poquito relegada. Qué suerte que se pudo hacer un libro así, ¿no? Porque no es sencillo también. No, le dije este... Bueno, el libro tuvo el apoyo de Mecenazgo y... Ah, de la ciudad de Buenos Aires. Y sobre todo, tuvo el apoyo de Insud, que fueron así, fue fundamental, fueron muy generosos. Como que pude hacer realmente... Está muy cuidado, está muy bien. Sí, no hubo pero para nada. Para nada. Y la verdad que no, eso es una bendición poder trabajar así. Sí, no, es excelente libro. Recomendamos la muestra, por supuesto. Está en el Museo de Bellas Artes, Nacional de Bellas Artes, acá en Libertador, cerca de Canal 7. ¿Hasta cuándo? ¿Vos sabés hasta cuándo? Sí, hasta el 14 de julio. Hasta un buen tiempo. Hasta el 14 de julio. Estamos re a tiempo para ir a verla. Es una gran muestra fotográfica, ¿eh? En la parte de fotografía, en el segundo piso. Eso lo inauguró Sara Fasio. Sí, Sara, Sara Hermosa Sala. El espacio que está teniendo hoy la fotografía también, qué suerte, ¿no? Sí, sí, cada vez más. Cada vez más. Bueno, acuérdese, con entrada gratuita, por supuesto, como corresponde a un museo público. Es nuestro gran museo nacional. Y ahí está Adriana Lestido con esta excelente muestra. Si usted puede ver el libro también, se lo recomiendo de todo corazón. Son fotos extraordinarias. Así que, felicitaciones y, bueno, y nada, que sigas adelante con lo de la Antártida y con todo, porque realmente sos una gran artista sos, Adriana. Muchas gracias. De verdad, vos lo sabés. Bueno, señores, no se vayan. Seguimos con el programa. Enseguida volvemos. Gracias. 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 Gracias.